Bueno, muy buenos días. Después de tres días de tramitación en el Senado de la República, se ha despachado el proyecto de ley de presupuesto en su segundo trámite constitucional. En esta oportunidad se han logrado cambios importantes respecto del proyecto despachado en la Cámara de Diputados y en particular se han repuesto los recursos correspondientes de educación y salud que habían sido rechazados en esa instancia. Esto ha sido en virtud de acuerdos sectoriales a los cuales se ha llegado primeramente con los integrantes de las comisiones correspondientes del Senado y luego, por supuesto, con toda la sala. Estos acuerdos se refieren a temas de fondo que se han planteado en materia tanto de salud como de educación. En el caso de salud, los temas fundamentales han estado concentrados en la reducción de listas de espera y en la continuidad del personal tenorero COVID. En el caso de educación, han estado en los servicios locales de educación pública. Creo que hay que, en primer lugar, hay que valorar todo el trabajo que está detrás de esta discusión presupuestaria. Por cierto, el trabajo que hace la Dirección de Presupuestos que nos fue nutriendo todos los antecedentes para la discusión de estos tres días. El apoyo que hemos tenido del Ministro Elizalde, de la Subsecretaria Lobos, y por supuesto, el liderazgo que hemos tenido del Senador Lagos Weber desde la Comisión Mixta hasta la discusión ahora en el Senado. Con esto, por supuesto, todavía nos queda el tercer trámite constitucional. Con seguridad vamos a tener diferencias entre la Cámara y el Senado y vamos a ir a una Comisión Mixta. Ya quedaron establecidas las fechas, el lunes en la mañana, va a ser la votación en la Cámara de Diputados, y en la tarde se constituiría la Comisión Mixta que tendría hasta el día siguiente, hasta el día martes, para poder evacuar su informe y que este sea votado en ambas cámaras, dado que el martes a las 12 de la noche vence el plazo constitucional para la aprobación de la Ley de Presupuestos. Muy bien. Muchas gracias. 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 Este es un proceso que se está llevando a cabo y que nosotros vamos a trabajar porque sea exitoso, toda vez que el sistema de educación municipal no ha dado los resultados buscados y da la necesidad de implementar a través de una pausa activa y, por tanto, impulsando un proceso de esta naturaleza, las medidas necesarias para mejorar la calidad de la educación en Chile. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno y, por tanto, vamos a seguir impulsando, por tanto, este proceso, obviamente, haciendo todas las mejoras que sean necesarias para que sea un proceso exitoso y que se traduzca en lo que todos queremos, que es mejorar sustantivamente la calidad de la educación en Chile. ¿No hay un proceso de que esta pausa activa se debe a un fracaso en la implementación de la educación? Un proceso que está en marcha no puede ser, podríamos decir, calificado de forma definitiva, al contrario. Precisamente se está desarrollando, ha habido experiencias exitosas en la instalación de los servicios locales de educación. Hay otras que han estado lejos de las expectativas y, por tanto, el Ministro de Educación y todo el Gobierno está trabajando para garantizar el éxito del proceso y se van a llevar adelante todas las mejoras que sean necesarias, teniendo en el centro a los niños y las niñas, los adolescentes, que son los que deben recibir la mejor educación y, por tanto, para que cuente con las mejores herramientas para progresar en el camino de su vida. Yo le quería preguntar sobre materia de gobierno nacional en ambas cámaras, si se están propuestas que, de alguna manera, por los distintos, otros, los ministros, los que van a hacer que eran normativas, que no sean respectivas, hay muchos espacios que se están agregando de reglamento. ¿Cómo analizan lo que han hecho en ambas cámaras? Si se redundan en la acción, ¿ustedes ya tomaron como gobierno y presentaron las políticas que se han articulado? En materia de ver, ¿hay espacio para que la Comisión Mixta se vuelva a reducir aquello que es el emanato espaldado como más mediante? Más que calificar lo que han hecho las cámaras, yo quiero calificar lo que ha hecho el Ejecutivo. El gobierno ha hecho un trabajo serio para elevar los estándares de prioridad y transparencia en nuestro país en todos los ámbitos. Y la ley de presupuesto lo que ha hecho es cerrar brechas de vulnerabilidad con el objeto de garantizar que los recursos públicos sean utilizados de muy buena forma. Ya se hizo un avance importante el año pasado y eso ha tenido efecto en el año 2023, en donde se han reducido de manera significativa los casos que han generado tanto interés por parte de los medios de comunicación y que están siendo investigados por parte del Ministerio Público. No ha acontecido lo mismo en el año 2022, pero eso se refiere a la ley de presupuestos que se había aprobado, obviamente, en otra administración. En ese contexto se hizo un diagnóstico para determinar la brecha de vulnerabilidad y hay un salto sustantivo en el marco regulatorio que se establece en esta ley de presupuestos. Ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido el Ministerio de Hacienda y particularmente la dirección de presupuestos. Y en ese contexto también nosotros estamos impulsando una agenda de prohibida transparencia con una serie de otras iniciativas. Algunas ya han sido presentadas a tramitación legislativa, otras van a ser presentadas las próximas semanas. El desafío es tener un Estado moderno que dé respuestas oportunas a las demandas de la ciudadanía y con altos estándares de prohibida. Ministro, ¿no se puede unirnos en explicar que el Consejo de Finca y la acuerdo con los servicios de la Administración de Finca? Cuando usted habla de esa pausa, ¿usted se puede explicar en ustedes? ¿Cómo estudiar la limitación? Sí, bueno, el documento habla de pausa activa. Por lo tanto, no se trata simplemente de detener algo, sino que hacer una pausa selectiva no es uniforme para todos los SLEP. Está planteado, tal como se aprobó en el articulado de la Ley de Presupuestos, está planteado como una pausa o una postergación para aquellos servicios locales de educación pública que así lo resuelva el Ministerio de Educación. Ligado a eso, al mismo tiempo, se establecen plazos adicionales para que los municipios, municipios individuales, puedan solicitar su ingreso más tardío a los servicios que les corresponden. Y hay un conjunto de acuerdos que tienen que ver con revisar y mejorar la legislación y revisar y mejorar los procedimientos administrativos para llevar a cabo la implementación de los sistemas locales de educación pública. Así que la verdad es que es crear el espacio para que este proceso del que hablaba el Ministro Elizalde se pueda desarrollar de la mejor manera posible en beneficio, por supuesto, de los niños y niñas de nuestro sistema escolar. La verdad es que no estuvo ningún Ministro sectorial durante la discusión del presupuesto en el Senado. Sí, el Ministro de Educación, la Ministra de Salud, estuvieron en el Congreso, no participaron en las discusiones en la sala, sino que más bien se abocaron a gestar los acuerdos sectoriales de los cuales finalmente se dio cuenta entre ayer y hoy. ¿El Ministro también no vino a mencionar esos acuerdos acá al Congreso porque no estuvo a la Constitución del Congreso? El Ministro de Educación estuvo, bueno, hoy día ya estamos a viernes, así que estuvo antes de ayer. Estuvo antes de ayer, justamente conversando con los parlamentarios y luego estuvo siguiendo toda la discusión y estuvo en contacto permanente con nosotros durante todo lo que fue las iteraciones para llegar a este acuerdo. O sea, aquí el tema no es el protagonismo, el tema son los acuerdos a los que se llega y son acuerdos que estamos asumiendo a nombre del Ejecutivo. Para poder asumir los nombres del Ejecutivo, por supuesto que tenemos que estar de acuerdo con el Ministerio de Educación que es el responsable de este sector. ¿Puedo decir una cosa sobre ese punto? Para no generar, porque yo creo que es mejor ser claro, para no generar susceptibilidad, que en alguna medida están las preguntas que se han realizado. La tramitación de la ley de presupuesto la lidera el Ministro de Hacienda con su equipo, un gran equipo que efectivamente ha hecho un muy buen trabajo. Obviamente que hay un permanente diálogo con los ministros sectoriales y obviamente todo el proceso de diálogo que se desarrolla con la colaboración de la C-Express con las distintas bancadas se va, podríamos decir, contrastando en un diálogo fluido también con los ministros sectoriales. Por lo tanto, aquí lo que hay es un equipo de gobierno y efectivamente quienes participan del debate en sala, es principalmente el equipo de Hacienda apoyado en lo que se puede por el equipo de la C-Express, pero en coordinación permanente con todos los ministros. Y en ese sentido, siempre hay diálogo con los ministros sectoriales cuando se remita la ley de presupuesto, pero en la sala participa el Ministro de Hacienda con su equipo y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. No ha habido ninguna distinción entre unos ministerios y otros y entre unos ministros y otros. Y por tanto, aquí hay un trabajo en equipo y con permanente diálogo con todos los actores que forman parte del gobierno. ¿No hay discapacidad que se señala? Porque hay riesgo que es un interés que hoy día vivimos a la ciudad de San Francisco y los partidos extraños que no se hubieran visto la educación cuando se estaban cerrando en la escuela. ¿Y la mayoría de acá no se han hecho con todos los actores y aquí ya no se han hecho con todos los actores que estaban en la escuela? Le insisto en lo que he señalado. En sala solo participaron los equipos de Hacienda y Sexpress y de los ministros que participamos de este debate y se muestra la palabra solo está el ministro de Hacienda y yo. Eso ocurrió en la sala. Respecto a los demás ministros, algunos están en actividades en Santiago, otros en actividades en regiones, otros también viajaron algunos días al Paraíso, no participaron del debate de sala, pero hay un permanente diálogo con todos los ministerios sectorales y con todos existe el mismo trabajo. Por tanto, cuando se habla de un logro, cuando se habla de un logro del gobierno al lograr aprobar partidas que habían generado debate, como son las de salud y educación, es un logro del conjunto del gobierno y obviamente también son protagonistas de ese logro los ministros respectivos. El ministro, cuando se deja al dinero la obligación de evaluar seis servicios locales de las sentadas condiciones de empezar el próximo año, el ministro Cataldo asume la responsabilidad política del éxito por el país. Una decisión aceptada o incorrecta. Todas las autoridades de gobierno del presidente de la República, los ministros de Estado y quienes se desempeñan en los distintos servicios, obviamente tenemos la responsabilidad de que nuestras gestiones sean exitosas y todos debemos hacer el mejor esfuerzo para que así sea. Aquí hay un esfuerzo de gobierno, que es un equipo de trabajo liderado por el presidente Borch, pero obviamente en cada cartera a quien le corresponde tomar la decisión es al ministro o a la ministra respectiva. Pero estamos hablando de un equipo de gobierno y todos estamos trabajando para el éxito de este proceso. En el caso de la reforma educacional, el eje central del gobierno es garantizar el éxito de un proceso de cambio que se traduzca en mejorar los estándares de calidad de la educación chilena y por tanto que tienen en el centro a las niñas y a los niños de nuestro sistema educacional, también a los jóvenes. Obviamente las decisiones le corresponden al ministro de la respectiva, pero todos vamos a colaborar para que ese proceso sea exitoso. Ministro quisiera... Gracias. 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 A ver, las reservas de constitucionalidad se hacen cuando a juicio del Ejecutivo se ha aprobado una indicación inadmisible por, en este caso en general, en el caso de la ley de presupuestos, por tratarse de materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del Presidente de la República, pero que han sido promovidas por los parlamentarios. Nosotros en el trámite de la Cámara de Diputados hicimos, si mal no recuerdo, 48 reservas de constitucionalidad, en un número importante de esos casos, esas votaciones de la Cámara de Diputados se revirtieron en el Senado, bien aquellas que no ocurrió, la reserva de constitucionalidad sigue estando vigente, sea cual sea la norma, porque aquí hay un tema que no tiene que ver con el fondo de las indicaciones, sino que tiene que ver con el hecho de que el Parlamento, los parlamentarios no tienen iniciativa en materias fiscales, en materias que tienen que ver con la Administración Financiera del Estado, impuestos, gastos, en materias previsionales o de personal. ¿Y los procesos de la norma que se lo pidieron para responder al Senado? O sea, por el solo hecho de haber hecho reserva de constitucionalidad, o sea, justamente se hace la reserva de constitucionalidad para que el Tribunal Constitucional la revise. Y eso se hace independientemente de cuál sea el contenido de la globosa, la indicación que se haya aprobada. En la mixta, en general, se llegan los temas en los cuales hay diferencias entre lo que aprueba la Cámara y el Senado. Lo que se va a hacer el lunes en la Cámara de Diputados es identificar todas las diferencias y la Cámara va a determinar si quiere insistir sobre su votación o acepta la del Senado. ¿Puedo hacer una sobre eso? Sí. ¿Mitro entiende mejor los procedimientos? Estamos todavía en la tramitación de la ley de presupuestos. Por tanto, vamos a conocer el contenido de la ley una vez que se haya votado en ambas cámaras el informe de la mixta. Es altamente probable que haya mixta porque hay cambios que eventualmente no va a acoger la Cámara de Diputados. Concluido ese proceso, se realizará la evaluación correspondiente respecto de si se utilizan otras herramientas respecto a los debates que ha habido en torno a las inadmisibilidades. Eso no se puede adelantar hoy día porque no se conoce el texto. Vamos paso a paso. Conocido el texto aprobado por el Congreso Nacional, tendrá que el gobierno evaluar lo que se realiza respecto al tema de las inadmisibilidades. No obstante, se han hecho las reservas correspondientes porque se ha querido sentar el precedente respecto de que en muchas materias se presentaron indicaciones que eran inadmisibles, toda vez que correspondían a materias que son de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para el Congreso Nacional de la República. para que la ley quede lo mejor posible en el marco de la tramitación legislativa. Y eso implica, obviamente, hacer ese esfuerzo en los trámites que están pendientes. Efectivamente, en la mixta solo se aborda aquello que ha generado controversia entre ambas cámaras, pero es posible agregar otras materias si la propia mixta está de acuerdo. Por lo mismo le insisto que, respecto de su pregunta en torno a las inadmisibilidades, es algo que tendremos que evaluar cuando se conozca el texto definitivo aprobado por el Congreso Nacional. Y me gustaría preguntar, ¿cómo analizan ustedes los resultados que hubo en la partida de cultura a una serie de organizaciones en materia de derechos humanos? Y que inicialmente la oposición abusó de una cuestión de forma, porque con su presencia no está en la partida correcta, pero después igual no dieron unanimidad para organizar la sala si ustedes, como bueno, no pudieran acceder a ese cambio. ¿Cómo se analiza esa decisión? ¿Es entonces quizás un acto de identidad de los parlamentarios opositores y en torno a la ciudad de Chile, en torno a los sitios de memoria? Un país sin memoria es un país sin futuro. Y por eso tenemos que aprender de las dolorosas lecciones de nuestra historia para que nunca más se repitan este tipo de dramas en Chile. Y en ese contexto vamos a trabajar porque se reponga el presupuesto respecto de estos cuatro sitios de memoria que lamentablemente fue rechazado en la Cámara de Senadores. Quiero recordar que el año pasado la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto en general respecto de los sitios de memoria y todo el tema de patrimonio. Y el Senado revirtió esa decisión. Nosotros obviamente vamos a trabajar para que la Cámara insista, por tanto rechazando estos cambios, y que en la Comisión Mixta se pueda reponer el presupuesto respecto de estos sitios de memoria. Y hemos tenido un diálogo con parlamentarios que votaron en contra esperando persuadirlo respecto de la importancia de la aprobación del presupuesto en esta materia. Porque aquí es un tema fundamental. Estamos hablando de sitios de memoria que nos recuerdan un pasado doloroso precisamente para construir un mejor futuro. ¿Qué herramientas políticas puede tener el oficialismo para el tema, por ejemplo, de la restricción que supuestaría para las regularizaciones? O sea, a ver, primero, yo soy optimista, pese a que creo que vamos a tener una gran carga de trabajo el día de la Mixta, porque quedaron varios temas que creo que van a haber diferencias en ambas cámaras, y vamos a tener que buscar una solución. Y dentro de eso, yo esperaría que tuviéramos también la posibilidad y la capacidad de incorporar temas que si bien no hayan diferencias, porque fueron tratados de la misma forma por ambas cámaras, en los cuales sí yo creo que debemos hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo. Creo, si no me equivoco, el tema, no sé si fue manipuladoras de alimentos u otro, en que las votaciones se dieron de tal manera que eventualmente que ahí faltarían recursos y se cayeron temas muy relevantes, que es imposible que se queden fuera, y yo creo que, pensándolo de mejor manera, el día de lunes vamos a ponernos de acuerdo en eso. Entonces, hay espacio para aquellos temas que, habiendo sido rechazados en ambas cámaras, o haber sido votados de una forma en ambas cámaras, vamos a poder eventualmente modificarlos en la medida que haya la unanimidad. Entonces, esas herramientas están ahí. Y eso es lo que vamos a hacer, y creo que así como llegamos de acuerdo en el tema de lo de CELEP, como llegamos de acuerdo en los temas de salud, creo que con un esfuerzo adicional vamos a llegar a entendimientos en materias tremendamente relevantes. Yo, la verdad que entiendo, no digo a desdramatizar, pero hay que ponerle mucho esfuerzo y mucha injundia para llegar a esos entendimientos, como lo hemos hecho hasta ahora. Entendiendo que no todos tenemos la verdad, pero que esto hay que sacarlo adelante.